La luna tendrá un tono rojizo durante la noche del domingo al lunes, durante un eclipse total que se podrá disfrutar por completo en las Américas y será parcialmente visible desde Europa y África. La luna llena se verá relativamente más grande de lo normal porque estará cerca de la Tierra, a 358.000 kilómetros, por lo que se puede considerar como superluna. Además, en dirección este, Venus y Júpiter brillarán en el cielo nocturno. Desde las 05H43GMT, 21 a 34 hora de la Ciudad de México, durante 1 hora y 2 minutos, la luna estará completamente en el cono de sombra de la Tierra. Pero no será invisible, sino que tendrá un tono rojo oscuro. Oscuro.